Con tres goles del paraguayo Carlos González, los Pumas empataron 3-3 con los Tigres, en partido de la jornada 13 disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Los Pumas se pusieron en ventaja 1-0 al minuto 7 cuando González apareció en el área, y con un disparo frontal aprovechó un rebote. El chileno Eduardo Vargas hizo el 1-1 para los Tigres con un potente disparo desde fuera del área, desde unos 30 metros del arco. El 2-1 de los Tigres fue firmado por Rafael Durán con un zurdazo dentro del área chica al 32. González restableció la paridad en el marcado rubricado con una media vuelta desde el manchón de penalti al 45. Al 47, el francés André Pierre Gignac anotó el 3-2 a favor de los Tigres con un remate de zurda dentro del área. González completó su tripleta y sentenció el 3-3 definitivo al 62 con un remate de cabeza. Con este empate, los Pumas llegaron a 23 puntos, y están ubicados en el cuarto lugar de la clasificación. Los Tigres arribaron a 19 unidades, y están ubicados en el séptimo peldaño de la tabla.